El despacho de la primera dama, a través de su programa Cuenta Conmigo, llegó hasta las orillas del río Osama y pintó de solidaridad toda la zona de El Dique. Una jornada médica dirigida a personas envejecientes con especialistas para atender una mano a las huellas que dejan los años. Cuenta Conmigo es un programa que tiene doble vertiente. Una vertiente es que los ciudadanos van a la oficina y nos piden ayuda médica, pero la segunda vertiente que tiene el programa es que se traslada a las comunidades. El sello humano, cálido y tierno que lleva siempre a su gente Cuenta Conmigo en El Dique fueron Geriatría, Dermatología, Cardiología, Farmacia y Medicina General. Los envejecientes son parte de nuestra historia. En El Despacho tenemos para ellos salud, apoyo y solidaridad más allá de los años y el tiempo que han vivido.